Ya está. Esa palabra no existe. Claro que sí. No me digas. Es conocida. ¿Tú la sabes? ¿A que sí, Cris? Vamos. ¿No haces crucigramas? Por favor, sabes que no existe. No, que la has oído alguna vez. No. Está bien, la aceptaremos. Creo que ha hecho. Bueno, me toca a ti. A ver. Trabalimitación. De nueve letras. Y empieza con C. Cor... Más bien, una T. Cortapisa. Sí, cortapisa. Carl, dime. ¿Qué es lo que dice aquí? A ver, espera un segundo. Toma de salida. Sí. Chicos, deberíais dejar ese trasto tranquilo. Sí, ya lo sé. Solo quería ver una cosa. No te preocupes, don. ¿Qué pone aquí? ¿SETEC? Sí, S-E-T-E-C. SETEC. Siete. ¿Extraterrestres tristes? Encuentran con papi. ¡Oh! ¿Es eso? Dos, cuatro, cinco... Y entonces ella se va y el toro se vuelve y me mira fijamente a los ojos. SETEC. ¿Qué? SETEC es trano. Me encanta cuando un hombre me dice esas cosas. SETEC no significa nada. Perdona. Perdona. Cal, ¿podrías acercarme a un cable y...? Un conector, por favor. Costa de Monterrey. ¿Os dice algo Costa de Monterrey? ¿Habéis estado allí? ¿Sí? No. No. Ten, ayúdame con esto. Sí. Cal. Dame la diagnosis. ¿Os dice algo mi nota de Sócrates? No. 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 Semen de rata, biogosa. No. 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 No.